¿Qué nos hace bellos a los seres humanos? ¿Y cómo conectar con esa belleza interna independientemente de los aspectos físicos? Nuestra vulnerabilidad. Eso es lo que nos hace hermosos. Porque cuando estamos conectados, sientes nuestra divinidad. Sientes la divinidad y la divinidad es perfecta. Todo es perfecto. La vulnerabilidad es belleza, es divinidad. Y eso es lo que nos hace hermosos a todos. Puedes tener a la persona más hermosa en el mundo físicamente. Pero si no tiene esa vulnerabilidad, si no tiene ese amor, podría ser una estatua. ¿Es así, no es cierto? Porque viene desde dentro. Y eso es seguro, seguro. Viene de dentro.